El frenazo de la banca ha alejado al IBEX 35 de los 9.000 puntos y ha limitado sus ganancias semanales al 2,20%. El selectivo español ha acabado este viernes con una caída del 1,25% lastrado precisamente por el sector financiero. CaixaBank ha sido uno de los valores que mayores pérdidas ha registrado del 3,75% tras vender el 9,9% de su capital para financiar la compra del banco portugués BPI, una operación con la que ha obtenido 1.322 millones de euros. Y esta semana también ha estado marcada por la decisión de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés, que ha generado muchas discrepancias en el seno de la organización. Precisamente este viernes ha hablado el presidente de la Fed de Boston y ha dicho que si no se suben ya los tipos de interés se va a poner en riesgo la recuperación económica de Estados Unidos. Y en el terreno empresarial hay que destacar la subida que está registrando Twitter en Wall Street de en torno al 20% tras conocerse los rumores sobre una posible oferta de conciencia de compra por parte de Google y Salesforce. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, ha destacado que pese a las pérdidas de este viernes no hay nada que indique que el rebote que se ha iniciado en las últimas sesiones esté totalmente agotado. Puede seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias y buen fin de semana.